El lado del otro ha sido él, no yo Bueno pues, suele pasar Pobre 8 No, no, no te estás dando cuenta, pobre tú No, 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 pobre 8 No, no, pobre tú, focus Pobre yo, ¿sabes por qué? Porque 8 vive en tu casa ¿Y? Y que lo vas a pagar tú ¿Por qué? Por haberlo aceptado en tu casa ¿En qué sentido lo voy a pagar yo? En que cuando Rubius se entere de lo que ha pasado, no nos vamos a quedar quietos Pero 8 ya se ha ido a la cárcel Ya, pero ¿tú crees que él se va a quedar quieto con ir a la cárcel? Un mensaje para Rubius Como llega a tirar un solo bloque de mi muralla Necesitamos que sea suiza Haciendo un A ver, escucha, escucha Abre bien los oídos, ábrelos Si están cerrados, ábrelos Necesitamos que sea suiza, lo tienes que entender No, 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 no Oli, pillín Dime Me ha petado 8 mi mirador y focus no me deja devolvérselo ¿Cómo? No, no Focus A ver, te voy a explicar La alcance de 8 está con bloque reforzado por todos lados Entonces no rompes nada Y si se pone ahí una mina, se rompe mi muro Si se llega a romper mi muro, no va a ir nadie a la cárcel Voy a coger minas y le voy a tirar la casa a Rubius abajo Por eso necesitamos que sea suiza ¿Cómo que suiza? Que no te metas No, 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 yo me meto ahí Si se toca el muro, yo me meto Es que ¿por qué acoges a vagabundos en tu casa? ¿Cómo? Que alguien te haga sentir cosas sin ponerte un dedo encima Eso es admirable Por eso vamos a ver Bueno, hemos dejado con vuestros problemas del primer mundo Pero, amigos, que tenemos un castillo que entregar hoy Y mirad cómo está ¿Qué es eso? ¿Tienes otro stack? De eso de... De planta Sí, toma Espera Oye, pero ¿qué es esto que está ahí en el suelo? Esos chismes de madera con seto Tíralo abajo, quítalo y ya está ¿Cómo? Ah, pensaba que era una figurita o algo Ah, no, no La parte de abajo Entonces Focus, necesitamos Que no te metas en esto, Focus No, 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 a ver En caso de... De... Que... Sufra daños mi muro Te lo arreglamos No, 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 no me sirve Focus, tienes que entenderlo Que no es justo que él pueda atacar Y nosotros no podamos porque esté viviendo contigo A ver, pero es que a él no le haces daño Hola, bebé, al final se moverán lo que hiciste Lo del cementerio en la entrada A él no le haces daño en caso de reventarle No, no le... Créeme que sí Es muy orgulloso Todo lo que es suyo se lo toca si se lo va a tomar a mal Aunque sea una gilipolle es lo que tenga Es 8 Sí, pero me refiero que Si tú pones ahí un... ¿Cómo se dice? Si tú pones ahí una bomba Lo que vas a reventar es mi casa, no la de él Porque la suya está protegida Que es un búnker impenetrable Tiene dos puertas de seguridad Que se lo he hecho yo, básicamente Que ahí pones una mina y me tiras el muro abajo Que a él no le haces nada Que más, necesitamos más información Bueno, pero alguna forma habrá de entrar Así que lo conseguiremos Una misma... No, no Allí No tiene forma de entrar en su casa Tiene todo reforzado y un bloque O sea, un bloque O sea, una puerta de retina Y arriba una puerta numérica Y si sale dañado mi muro Yo voy a pegar con minas Avisaré a Fargan Y haremos un... Vamos Haremos demolición Pero es que no os podéis meter en una pelea de enamorados Fokus, no es justo Déjalos que fluyan No, no Porque hora 8 es mi... Digamos, mi inquilino Entonces yo lo tengo que defender Ya, pero no eres su padre, Fokus Pero da igual Lo tengo que defender El chaval no se puede defender solo en ese aspecto Igualmente, Fokus Tú has dicho que has puesto lo reforzado Claro Quítalo No, hombre, no Yo no voy a hacer daño a un inquilino Bastante me ha costado que me pague 25 diamantes al día No te los paga, Fokus No mientas Hombre Pagar los voy a pagar En algún momento Fokus, me lo debes Has dejado que explotara mi mirador Pero que yo no podía hacer nada ¿Qué le iba a hacer? ¿Le iba a matar? Sí que podías Podías impedirlo Y te has quedado mirando Lo he visto todo el rato No, no La cuestión es que yo no podía hacer nada Yo iba decidido Por el camino intentado Fokus No pasaría nada Pero vamos a ver Que él es un refugiado en mi casa Que no puedo hacer eso Fokus, repito Si quitas lo protegido No estarías ir rompiendo ninguna norma Ni ningún código Ni nada Ya, ya, ya Pero a ver Yo la cuestión es esa Que no voy a hacer que un pobre hombre ¿Sabes? Un pobre hombre que me ha roto todo el mirador Por ningún motivo aparente Porque no le he hecho nada Ha sido él el que me ha hecho a mí Ay, Dios mío Bueno, ya hablaré con él ¡Gracias!